Escribir en público Felipe Montes Hola amantes de la literatura Ya recordarán que la vez pasada hablamos de escribir en exteriores Una de las variedades de escribir en exteriores es escribir en público Y no solo el ejemplo aquel que les puse de colocarse ante una avenida transitada O a la salida de una fábrica o algo así Sino literalmente escribir en público, hacerlo como un acto escénico En el cual ustedes son el objeto de atracción Y el público puede observarlos Hay variedades Recuerdo que Harlan Ellison a veces escribía en el aparador de una tienda Y ahí estaba en calidad de curiosidad Escribiendo, creo que en su máquina de escribir Admirable Harlan Ellison, por cierto Sus visiones peligrosas Y bueno, un montón de Sus capítulos de dimensión desconocida Hay que recordarlos Y Actualmente, gracias a que hay pantallas más grandes Y a que hay proyectores Y todo esto Ustedes podrían hacer algo que yo he hecho Que es escribir o dictarle a alguien Y que la imagen que ustedes tienen en la pantalla de su computadora Se esté proyectando a la vez En un espacio muy grande A través de un proyector potente En el costado de un edificio, por ejemplo O en una pantalla grande que esté Incluso en otra sala O en varias pantallas grandes que estén en varias salas De algún museo, por ejemplo ¿Qué tiene de interesante escribir en público? Bueno, para quien escribe La experiencia Lo que observa Las expectativas que hay retroalimentación Por ejemplo, cuando Aparece cierta frase En la pantalla O en la proyección Y alguien del público Hace un aspaviento Exclama algo Se ríe O tiene cualquier reacción Ese mensaje nos llega a nosotros Y podemos decidir Hacer más de ello Menos de ello O procurar Que no nos afecte Aunque eso Suele ser Difícil Eso para nosotros Para el público Bueno, pues Crearíamos O ayudaríamos A generar más carreras literarias Porque creo yo Que este tipo de Acciones Pueden impulsar más A una persona Así como una lectura De un buen libro Pueden impulsar más A una persona Que el esfuerzo Que hemos hecho Por ejemplo Con dar muchos talleres literarios O con una licenciatura En creación literaria Que reciben generalmente A personas Que ya tienen Una cierta vocación Aquí estamos hablando De hacer un contacto En frío Con el público Y un niño Una niña Un anciano Una anciana Cualquier persona Que no hubiera considerado Antes La literatura Como una carrera Como un oficio Como una pasión O al menos Como una distracción Como le dicen a veces Pues ahora Si puede considerarlo Porque la literatura En su Forma creativa En su acto creativo En vivo Quizá no se les había mostrado Y quizá sea difícil Que se le muestre a alguien Entonces Escriban en público Prueben esto En sus lugares De origen No olviden Suscribirse A mis redes A este canal Poner la campanita Hacer todo lo que haya que hacer Y nos vemos En el siguiente video Muchas gracias Gerardo Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Amén. La Hacienda de la Soledad, una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico, está en Amazon.